Ideas Norte presenta Este programa llega a ustedes por cortesía de La Cabaña Distribuidor Oficial de NOA De Royal Canin Upload Bienvenidos queridos amigos a Vida de Perros, este espacio pensado en vos y en tu mejor amigo para que aprendas muchísimo más acerca del mundo canino. Así que te invito a que te quedes ahí y no te muevas porque así comienza Vida de Perros. Hoy vas a conocer al papilón, una raza que se caracteriza por su muy buen carácter y temperamento. Este granulón contagia a toda su familia su alegría y por esta razón es la raza del día en Vida de Perros. Vida de Perros te presenta en el programa de hoy a la raza Papilón. Es un pequeño perro de compañía, de temperamento afectuoso, inteligente y fiel, al cual le gusta ser el centro de atención. El papilón posee una buena relación con otros animales. Con los niños se lleva bastante bien, siempre y cuando sepan cómo tratarlo y respetarlo. Constantemente alerta, pero a la vez apacible, obediente, vimoso, juguetón y de una gran elegancia. Es a veces bastante celoso y puede tomarse posesivo y dominante, por lo cual hay que adiestrarlo desde cachorro para que esto no suceda. Igualmente conservará parte de su altivez, pues es parte de su esencia. Esta raza tiene como origen a Francia y Bélgica, donde tuvo gran repercusión, sobre todo en la corte francesa y la realeza. El papilón, por otra parte, figura en diversidad de pinturas hechas en el periodo renacentista. Papilón es una palabra francesa cuyo significado es mariposa. Y esta raza fue llamada así por la forma, el tamaño grande y el pelaje de las orejas, que asimilan como su propio nombre lo indica, las alas de una mariposa. Este perro, pequeño y simpático, posee un aspecto más largo que alto, algo robusto y de movimientos elegantes, muy ágil y veloz, amante del deporte, con un pelaje abundante, ondeando y suave, cuya combinación de colores está formada por blanco con manchas de cualquier color, como por ejemplo negro. A excepción del hígado, el blanco, predomina por sobre el color de las manchas, tiene una cabeza pequeña y una cola larga, que lleva apoyada sobre su espalda. El papilón, por lo general, es bastante aseado y no posee olor. Respecto de su pelaje, no requiere excesivos cuidados, aunque es conveniente un cepillado diario para mantenerlo sedoso y sin nudos. Para ser un perro de talla pequeña, es bastante activo y resistente, por lo cual debe ser paseado regularmente, aunque no necesita tanto ejercicio, como lo precisaría un perro de mayores dimensiones. Otros nombres de la raza, Spaniel Continental Enano Papilón. Al papilón, también se le ha atribuido apodos, como Spaniel Ardilla o Spaniel Mariposa, entre otros. Por todo esto, el papilón es la raza del día, en Vida de Parros. Te presentamos la segunda parte de la tercera fecha del Torneo Nacional de POA, Perros Ovejeros Alemanes. Vas a conocer los mejores perros del país, por supuesto, en Vida de Perros. ¡Hurro! ¡Hurro! Bueno, estuviste formando parte de lo que es la organización de esta fecha, muy importante para Tucumán, me imagino. Sí, sí, sí. ¿En cuanto a las expectativas fueron superadas, fueron alcanzadas? Hemos alcanzado holgadamente las expectativas. Realmente la exposición ha resultado muy linda, muy buena, con mucha concurrencia. Gente ha venido, hasta gente que tierra el fuego. Hemos tenido gente de todo el país. Realmente creo que ha estado linda y que la gente la ha pasado bien. ¿Aproximadamente cuántos inscriptos? Había 142 inscriptos, creo, y se han presentado 128 perros, más o menos. Tenía una buena asistencia. ¿Está trabajando bien POA Tucumán? Estamos trabajando bien, cuesta, cuesta, pero bueno, las cosas van saliendo. Creo que podemos mejorar más todavía. Héctor, te dejamos seguir con tu labor, que será hasta cualquier momento. Chao, muchas gracias. Una tarea difícil para el juez, porque cada ejemplar cumple con el estándar de la raza. Y yo creo que hoy yo tenía que respetarla también. Lo puse en el primer lugar, con calificaciones excelentes. El segundo... ¡Bien, señor juez Oscar Sánchez ha concluido la competencia y, bueno, ha coronado un campeón! Sí, bueno, hemos coronado a un perro que ya viene durante dos años, tres, sacando la máxima calificación. Es un perro de la ciudad de Córdoba. Creo que es un perro de mucha utilidad, que ha cumplido con todos los deseos de los criadores, a través de lo que hizo él y de los hijos que aportó. Entonces, nosotros, estas posiciones son para mejorar la raza. El perro, usted sabe que lo que quiero llamar, es un perro de utilidad. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Probamos el coraje, la defensa, el temperamento. Tiene que ser un perro que nunca tiene que ser agresivo. Al contrario, tiene que ser todo lo amable posible y defenderse a por ese agresivo cuando él se siente atacado o siente que agreden a uno de los propietarios. Cumplió con todas las expectativas y cumplió con todas las características del estándar en cuanto a su estructura y también a su temperamento, como bien usted lo ha dejado bien detallado. Sí, sí, eso es correcto, eso no lo perdonamos. Si no cumplen, lo castigamos. Señor juez, buen regreso a su ciudad. Bueno, muchas gracias. Un placer haber estado con ustedes. Chao. Bueno, nuestras felicitaciones para ustedes como criadores y por el primer puesto obtenido en esta fecha. Bueno, muchas gracias, la verdad que con mucho esfuerzo y bueno, Nat se lo merece porque es un gran perro y bueno, tenemos un gran equipo acá que acompaña a nosotros. Ya lo podemos observar. Sí, somos una banda, hicimos 1200 kilómetros y bueno, queremos disfrutarlo todo el año. ¿De qué provincia son ustedes? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Entonces, la tercera fecha del torneo nacional se va a Buenos Aires con este ejemplar, ¿no? Exactamente. Sigan cosechando éxitos, muchachos, gracias por la nota. Muchísimas gracias a ustedes también. Por toda la oportunidad, Juancito. Gracias, hermano. Que tengan buenas tardes. Gracias. ¿Cuánto sabes del mundo canino? La raza Boxer se utilizaba para lucha con toros, como perro de compañía o como perro de caza. Cuando regresemos, te mostramos la respuesta. La raza Boxer se utilizaba en sus orígenes para la lucha con toros. Continuamos viendo Vida de Perros. Hoy en Consultorio Abierto, la doctora Martínez nos va a hablar acerca de uno de los problemas más frecuentes en nuestras mascotas, las garrapatas. Seguramente va a ser de gran utilidad para vos, así que no te la pierdas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Consultorio Abierto. Hoy vamos a responder acerca de una pregunta muy frecuente, que es el tema de cómo controlar las garrapatas sobre nuestra mascota. La garrapata, como ustedes saben, es un parásito de tipo externo que afecta al perro, que tiene su mayor incidencia en las épocas de calor. El perro empiezan a aparecer en lo que es la primavera, se mantienen durante el verano y desaparecen en la época de invierno, cuando las temperaturas empiezan a disminuir. En general, en climas que son tropicales o subtropicales, pueden hasta mantenerse todo el año. Las garrapatas tienen un ciclo que hacen sobre el huésped, que en este caso estamos hablando del perro, suben al huésped, se adhieren a lo que es la piel del perro y empiezan a seccionar sangre. Allí cumplen el ciclo haciendo la fecundación junto al macho y cuando las hembras están en periodo apto para poner sus huevos, bajan del huésped y ponen sus huevos en el ambiente. ¿Cómo notamos sobre el animal? ¿Cuáles son las hembras y los machos? En general los machos, cuando los vemos, son chiquitos, redondeados y tienen un color rojizo oscuro. Y la hembra, bueno, de acuerdo al periodo o el estadio en que esté, son grises y van a ir aumentando de tamaño a medida que vayan succionando sangre sobre el huésped. Esto es importante, o sea, diferenciar lo que son las hembras de los machos porque muchos cometen el error de sacarlas del huésped y matarlas pisándolas en el piso. Si estamos hablando de esta hembra que es grisácea y es gorda, es la hembra que está a punto de poner sus huevos y si nosotros hacemos esto de pisarlas con el piso, estamos justamente dejando los huevos en el ambiente. Lo ideal sería, cuando hacemos la extracción, es sacarlas y ponerlas sobre un papel y quemarlas. De esta manera no estamos contaminando el ambiente donde se encuentra el perro. Ahora bien, ¿cómo podemos realizar la extracción si estamos hablando que nuestra mascota tiene una o dos garrapatas? Es de, con un algodón embebido en alcohol, hacer humectación sobre la garrapata en lo que es la cabeza en contacto justo con la piel. Ella está en general succionando a través del aparato suctor la sangre. Entonces, consta de un cuerpo grande y la cabecita. En general, si nosotros hacemos presión y mojamos justo sobre la zona donde está adaptada la garrapata a la piel, hacemos una compresión leve y tiramos y jalamos hacia atrás, sale la garrapata en general completa y adherida con una pequeña capa superficial de lo que es la piel. Esa sería una extracción correcta si estamos hablando de una o dos garrapatas sobre el manto de nuestra mascota. Ahora bien, si tenemos una mascota que en general tiene casi toda su cabeza, porque es allí donde en general las encontramos, cubierta de garrapatas, más de 20 garrapatas, esta no sería la manera adecuada porque estaríamos dejando todos puntitos o zonas de heridas donde nosotros estamos desprendiendo la garrapata y seguramente luego puede tener procesos infecciosos en esos puntos donde hemos retirado la garrapata. Cuando la garrapata lo succione a través de la piel, se muera y en general después con apenas un pequeño roce sobre la garrapata se están cayendo solas y bueno, simplemente sin tocarlas van a caer solas. Este tipo de productos se compra en veterinarias. Hay una gama importante, digamos, de determinados productos. Estamos hablando de formas de aplicación desde inyectables, collares, pipetas, polvos. Y bueno, será el veterinario quien indique de acuerdo al caso que tengamos presente, cuál sería la mejor solución para tratar el tema de las garrapatas. Lo ideal es siempre tratar el ambiente porque hemos dicho recién que la garrapata también está poniendo sus huevos en el ambiente y si no controlamos el ambiente no nos va a hacer efectivo el tratamiento. Entonces el tratamiento, al igual que el tratamiento de las pulgas, se realiza sobre la mascota y sobre el lugar donde se encuentra la mascota. Los productos también se venden en veterinarias, en general son los más efectivos. Uno no tiene que recurrir a gente que es especializada para hacer la desinfección de la casa, simplemente la podemos hacer nosotros. Son productos dentro de todo económicos, no son muy caros y que están al alcance de todos. Y recordar que la garrapata también, más allá de que la veamos que sea una cuestión estética o que es desagradable a la vista de uno, también está succionando sangre y si estamos hablando de una mascota que tiene muchas garrapatas, si están durante mucho tiempo también trae problemas generales en la mascota que es el tema de la anemia crónica. Bueno, con respecto a la pregunta de hoy, espero que hayan tomado o prestado atención y pongan en práctica los consejos dados. Nos estamos viendo la próxima semana aquí en Consultorio Abierto. ¿Alguna vez pensaste que podía existir un perro verde? Te cuento que esto no es producto de tu imaginación, ni mucho menos un dibujo animado. En Brasil nació Ula, un perro de la raza Labrador. Por esta razón es la noticia animal del día en Vida de Perros. Este es un espacio en donde conoceremos un poco más del mundo canino. Y no tan canino. Noticia animal. Hoy, en la noticia animal del día, por fin ocurrió. Siempre lo vimos en dibujos animados o solo en nuestra imaginación, pero ahora es real. Sucedió en el país vecino de Brasil, que haciendo honor a su bandera, nació Ula. Un perro de pelaje verde, inexplicablemente, está fuerte y vital, como si fuera uno más de la camada. Es una hembra de Labrador, que en pocos minutos llenó rostros de sorpresa en Brasil. Y con la magia de los medios de comunicación, enseguida se hizo noticia en todo el mundo. Los científicos encuentran el hecho divertido y apuntan a que el pelaje del perro es debido a la exposición del animal durante la gestación a la biliberdina, pigmentos de color verde o azul, sustancia que se puede encontrar en la placenta. El perro ha sido el único de la mamá. El perro ha sido el único de la camada, que nació con ese pelaje verde. El resto de sus ocho hermanas han nacido con un pelaje normal para el labrador. De todos modos, UL parece que poco a poco está recuperando la tonalidad normal de su pelo. Esta fue la increíble noticia del día en Vida de Perros. Esta fue la noticia animal del día en Vida de Perros. Hoy en Perro de la Calle vas a conocer una historia increíble. Vas a conocer la historia de Cleo, una mamá héroe que fue encontrada en la calle, que además de haberse hecho cargo de sus cachorros, también estaba al cuidado de cachorros abandonados. Lo que buscamos desde Vida de Perros es que esta mamá héroe nunca más esté sola. Vos puedes hacerla parte de tu familia. Mirá. Hoy en Perros de la Calle conocerás la historia de Cleo, la super mamá. Recibimos un mensaje sobre unos cachorros abandonados a los que estaban matando a pedradas. Fuimos al lugar y encontramos mucha tristeza y crueldad ahí. Una perrita adulta, con sus dos cachorros de aproximadamente 45 días, enfermos de sarna y seis de sus hijos muertos. Pero esta mamá, además se estaba alimentando a siete cachorritos que fueron abandonados con diez días de vida. Y la ayudamos con sus bebés. Cleo no solo crió a sus hijos, sino que siguió con su trabajo de madre, criando a siete bebés más. Justina, su hijita sustituta, la más pequeña se enfermó. Una gastroenteritis muy grave, tan pequeñita, aferrada a la vida, pero no pudo sobrevivir. Hoy sus hermanitos buscan un hogar donde sean amados, donde duerman calentitos todas las noches. Todos los que Justina no pudo vivir. Pero además, Cleo, su mamá del corazón, busca pasar sus días junto a una familia que le algo olvidara del sufrimiento de la calle. De a poco, cada día, se pone más fuerte. Ayudanos a ayudarla. Pregunta, difundí, entre tus conocidos, puede estar la futura familia de Cleo. Cleo necesita una familia. No más sufrimiento, abandono, enfermedad, hambre, frío, maltrato, muerte. Gracias, en nombre de Cleo y sus bebés. El sereno, el cura y todos los demás. Era el callejero de las cosas bellas. La frase del día. Más vale ceder el paso a un perro que dejarse morder por él. Abraham Lincoln Vamos viendo Vida de Perros Si querés que toda la provincia conozca a tu mejor amigo, entonces no pierdas más tiempo y mandanos tu foto al correo del programa que es Vida de Perros TV arroba hotmail.com También puedes subirla al muro de nuestro Facebook. Nos tenés que buscar como programa Vida de Perros y tenés que poner me gusta para ser parte de nuestro programa. Así que no pierdas más tiempo y envianos tu foto. ¡Hurro, hurro, hurro! Se va la voz Puedo seguir cantando Si te vas vos Ay, ya no sé qué hago Quiero seguir Quiero seguir cantando Pero más quiero que te quedes a mi lado Quiero vivir Hasta morir contigo Quiero morir Para vivir contigo Quiero seguir Andando en tu camino Me haces feliz Me haces sentirme vivo Y no hay nada que mi alma desee más Y quedan tus ojos brillando Y quedan tus ojos brillando Yo quiero hacer Yo quiero hacerte reír Amigos, esto fue todo por hoy Y te voy a poner me gusta Y te voy a poner me gusta Nos encontramos en nuestro próximo programa Donde vas a ver mucho más de Vida de Perros Chau y buena semana ¿Está? Pone Programa Vida de Perros Y la raza del día Que charla Amigos, esto fue todo por hoy Este programa llegó a ustedes por gentileza de La Cabaña Distribuciones Distribuidor Oficial de NOA De Royal Cali Esto fue una realización de Ideas Norte